El cuerpo... Se suelta a la mano ¡Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video! Y no es cualquier nuevo video ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo intenté teorizar las habilidades de Carlo Magno? Pues adivinen qué Salió hace ya un tiempo y no fue como lo esperaba Pero no me quejo en lo absoluto Este personaje es uno de mis favoritos masculinos Solo superado por Kalahad y Muramasa Así que obviamente no podía faltar un video de él en el canal Mejor tarde que nunca, ¿no? Ahora sí, comencemos con todo lo que sabemos de Carlo Magno El fundador de Europa Occidental Invocación Ups, mal 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 Se siente como si esto fuera una invocación de emergencia Bueno, mi verdadero nombre es Carlo Magno Mi clase es Saber Tengo más apodos importantes, pero esa es otra historia ¿Una leyenda? Nah, te mostraré el héroe del que tanto se comorea Ascensiones Comenzará siendo un aventurero Luego se volverá un general al mando de un ejército Y por último se mostrará como el gran rey Carlo Magno No tiene muchos recuerdos como rey Así que prefiere su última ascensión en la que vuelve a ser un aventurero Nos ofrece un poco de fruta Y dice que nos salpará Habitación Bond Mide un metro con 76 centímetros Y pesa 69 kilogramos Proviene de Francia La leyenda de Carlo Magno Es un poco inepto para todas esas cosas de reyes Pero el otro tipo es perfecto para el trabajo Más adelante hablaremos a quién se refiere Él fue el primer rey en reunir los conceptos germánicos Romanos y religiosos bajo el estandarte de Europa Occidental Sin embargo, cuando le preguntan sobre eso Suele ignorarlo Eso es debido a que para él Sus registros como fundador de Europa Occidental Son increíblemente vagos Casi como si fueran solo los recuerdos de un extraño Originalmente este es un cerván que no puede ser invocado Invocado específicamente con los datos de batalla Construidos en un lugar determinado El que llegue a una tercera ascensión tan majestuosa Se debe a que se le está añadiendo Más elementos de Cardi Grove Un héroe muy alegre y genial Que trata a sus 12 paladines Como mitad súbditos y mitad amigos Al llegar a su tercer sign rough Logramos ver cómo es en realidad Es casi un milagro poderlo haber convocado Nos halaga diciéndonos Que lo más genial en Caldea somos nosotros Ya que siempre logramos ponernos de pie Sin importar qué Es genial ser una persona que puede mirar hacia adelante Diálogos Le encantan las aventuras No solo es un cerván También es nuestro amigo Y parece muy preocupado de que la muerte nos separe Con Astolfo se sorprende al verlo convocado Le dice lindo Y mejor prefiere hacer a un lado lo último Qué genial que esté Astolfo aquí Con Mandricardo habla sobre Durandal E intenta detenerlo de que no salga corriendo Con Bradamante le pregunta si al fin encontró a Ruggerio Pero al ver que no lo ha hecho aún Le da ánimos para que no se rinda Seguro pronto lo encontrará Con Roland le pide que no se quite la ropa por favor Con Don Quijote tiene una corazonada Está seguro de que es un buen caballero Lo que más le gusta es lo genial No se refiere específicamente al aspecto Se refiere a los valores de esta persona Si eres alguien que se toma en serio la vida O el cómo eres Cree que es genial En otras palabras El máster es genial Lo que menos le gusta es lo que no es genial Pero no hay que confundirnos Todos podemos hacer algo que no es genial Si pudiera pedirle un deseo al Santo Grial Sería que el mundo fuera más fresco Noble Phantoms Categoría EX Rango 1 Radio máximo de captura Una persona Solo él puede demostrar el verdadero poder de Yochuese En términos de poder destructivo Es comparable a un golpe de Durandal Con su verdadero nombre liberado Sin embargo debido a que Carlo Magno solamente es un rey Y no un caballero Caería derrotado en un enfrentamiento contra Roland Pero haciendo un cálculo simple Su arma puede hacerse 13 veces más fuerte Magnificando su poder destructivo Aún más dependiendo de su carisma Son 13 golpes supremos que ni el mayor héroe de Grecia Ni el espadachín del infinito Pueden replicar Lo único malo es que su potencia depende De cuán real puede llegar a ser Carlo Magno Lo que dice al utilizarlo Es lo siguiente Brillo permanente e inmutable Colores infinitos Señalen al héroe real Caballeros injustificados Muestren su coraje Yochuese Las dos espadas brillantes que dan la vuelta al mundo Curiosidades Su apariencia similar con la de Fujimaru Aún no se ha explicado Lo que ha dado a la creación de varias teorías acerca de esto La más escuchada es que se trata de un posible antepasado del protagonista Lo cual puede tener sentido si nos damos cuenta de lo que significan ambos personajes Aventureros que tienen un gran carisma Número 2 Su actor de voz es Kimura Ryouhei Quien también ha interpretado a Asmodeus Alice En Hiruma Kun Número 3 Wada Arko fue quien diseñó a este personaje Es una de las ilustradoras más conocidas en Fate Debido a su participación en los juegos de Extra y Extella Número 4 Ella había aparecido en anteriores obras de Fate Específicamente en el juego de Fate Extella Link Y también hace una leve aparición en el manga de Apocrypha Número 5 Cuando se refiere al otro tipo Se está refiriendo a Caorty Grove Su otra forma de Saint Grove Mientras que uno nos cuenta su leyenda más fantasiosa El otro es invocado en su forma más realista Aquel que logró unir a Europa Son los mismos pero a la vez diferentes Historia en la vida real Chanson's Digeste Es el nombre de los escritos que le dieron su fama de aventurero a Carlo Magno Originalmente todas estas historias son fantasiosas Y nos relata la existencia de los 12 paladines Los principales miembros de la corte de Carlo Magno Teniendo una gran similitud al papel que tenían los caballeros de la mesa redonda del mito artúrico Sin embargo si hablemos del Carlo Magno histórico Su historia es una menos fantasiosa Fue un emperador medieval que se la pasaba en la guerra Pero gracias a su gran habilidad estratégica Logró dominar gran parte de Europa Más tarde se le dan varios apodos Uno era el rey de los francos Y el otro es el padre de Europa Debido a sus grandes hazeñas personajes como Adolf y Napoleón Bonaparte Fueron inspirados teniendo la idea de gobernar a una Europa unificada Historia en Fate Su primera aparición es en Fate Extelalink Justamente para ayudar a Hakuno Después de varios sucesos se tienen que enfrentar y derrotar a Karthig Rho Astolfo nos explica que en una de sus aventuras en los Alpes Carlo Magno tocó una parte del cuerpo de Belver Y a partir de eso comenzó a actuar extraño Puede que aquí sea el momento en la que su historia fue dividida en dos En Fate Grand Order es invocado por una irregularidad Ni el Santo Grial ni un Master lo invocaron Así que su Sinecraft está hecho un desastre Él piensa que pudo aparecer en el mundo debido a un efecto en cadena Al invocar a los demás paladines como Roland o Astolfo Justamente llega para salvar a Don Quijote De una muerte segura a manos de Constantine Sin embargo solo tiene 48 horas a partir de ahora antes de desaparecer Parámetros Fuerza A Agilidad B Suerte A Resistencia D Maná A NP A Habilidades Viajando por el camino del Rey C Mejora sus estadísticas siempre y cuando él confíe en sus propios principios Emperador de los paladines X Una habilidad únicamente otorgada al comandante de los 12 paladines Otorga un gran carisma Aumento de ataque contra enemigos demoníacos Mayor defensa contra divinidades Y destreza con las armas sagradas Gracias a ella puede liberar su noble phantom Maná Burst Light A Obtiene un estallido de maná capaz de hacerle más daño a todos los que sean malignos Sus habilidades pasivas son Resistencia Mágica A Y Montar A Skills típicas en los caballeros C-Bond La espada de un rey La espada de un héroe Y lo que dice es lo siguiente Esta es mi espada Jojoese Bastante genial, ¿no es así? Según las historias de las leyendas Cambia de color 30 veces al día Y también tiene guardada la lanza sagrada dentro de su empuñadura Bueno Es una espada de muchos orígenes Sin embargo, al final del día La verdadera pregunta es ¿A quién puedes y no puedes matar con él, no? En última instancia Si es la espada de un rey La espada de un héroe La espada del demonio O la espada del tonto Depende de su portador Por lo tanto Cada vez que sostengo esta espada Les pregunto a mis compañeros ¿Me veo genial en este momento? Es una broma Hasta ahora Nadie me ha dicho nunca que no soy genial Así que eso es todo Conclusión El último Lost Belt En mi opinión Es lo mejor que nos ha mostrado Fate Desde el Lost Belt 5.2 Nos trajo personajes buenísimos Y uno de ellos fue Carlos Magno ¿Y a ustedes? ¿Qué les pareció este personaje? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Todo eso pueden dejarlo En la caja de comentarios No olviden suscribirse Darle like Y unirse a mi servidor de Discord También recuerden apoyar a Yuki Sora Maravillosos artistas Que dibujan increíble Les dejo el link de su Twitter En la descripción También les mando un saludo A los que me apoyan Con sus membresías Mask Y Joseca Sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima Kouhais Sous-titrage ST' 501 Gracias por ver el video.